La educación lo merece porque vamos a presentar hoy el segundo certamen nacional de bandas de música Cástulo, una ciudad de leyenda que organiza la agrupación musical de Linares y que el año pasado celebrábamos esa primera edición que tantísimo éxito tuvo y por esa razón y por otras muchas más que ellos ahora darán ellos han querido, han seguido trabajando durante todo el año de manera concienzuda para organizar este segundo certamen que se celebrará el próximo fin de semana y vamos a cambiar de espacio escénico, vamos a disfrutar de otro de los fantásticos rincones históricos y patrimoniales que tiene nuestra ciudad que hay una entrada única de 5 euros para ambos días Sí, la entrada única, lo que pasa que es para el viernes y para el sábado Para el sábado de un único precio por así decirlo, 5 euros viernes y sábado que la venta anticipada en Linares musical coincidiendo con el horario comercial habitual y que también se podrán adquirir una hora antes de los conciertos en taquilla y bueno, invitar a todo el mundo a que se acerque, a que vaya y a que disfrute de la música los dos días porque me parece que el plan es más que atractivo que no tiene nada que ver lo del viernes con lo del sábado que creo que son dos noches para disfrutarla y para no perderse ninguna de las dos Agradecer, como no, siempre el trabajo que la agrupación musical de Linares viene desarrollando desde hace muchísimos años Por supuesto, agradecerle el esfuerzo que hacen para organizar actividades de este tipo tan importante y que vienen a enriquecer tanto la programación cultural de nuestra ciudad pero sobre todo agradecerles que es lo que yo más valoro el trabajo del día a día, el de siempre, el de hace muchísimos años que da como resultado también algo muy bonito que es la banda escuela de la agrupación musical de Linares que yo creo que es un notición que esa banda escuela, un proyecto tan bonito y del que ellos se sienten tan orgullosos y tienen razones sobradas para estarlo pues ya se ponga de manifiesto así que yo creo que eso es muy importante y quería destacarlo como digo, esa labor concienzuda del día a día con los más pequeños que son la cantera de mañana y que es fundamental inculcarles el amor por la música desde edades tempranas y eso ellos llevan muchísimos años haciéndolo muy bien así que yo quería darles las gracias y felicitarles por ello y poco más Nosotros este año volvemos con la ilusión del éxito que tuvo la primera edición El año pasado tuvimos un trabajo importante porque fue nuestro 140 aniversario y por eso nació este proyecto, para un poco conmemorar esa cita pero nuestra primera apuesta justo cuando terminó fue que fuera un proyecto a largo plazo que se pudiera prorrogar en sucesivos años y aquí estamos con la segunda edición, con muchísimas novedades que os vamos a contar y bueno, la principal novedad ya lo ha contado Macarena nos cambiamos de escenario, el año pasado fue en la Plaza de Toros que fue un escenario muy 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 bueno porque la Plaza de Toros de Linares representa uno de los pilares importantes de nuestra ciudad pero este año para añadir algo de contexto un poco histórico de la ciudad pues nos trasladamos a la Estación de Madrid, al Centro de Interpretación Minera en el cual, bueno, vamos a aprovechar porque allí, aparte de que las bandas nos visiten para hacer toda la música que van a hacer pues van a poder disfrutar de una visita al Centro de Interpretación Minera porque son los restos de lo que fue una ciudad muy importante en la zona de la comarca norte, en lo que a minería se refiere este año la segunda principal novedad es que lo dividimos en dos días desde el pasado 3 de enero, en el Cervantes debutó nuestra queridísima banda escuela porque hay mucha gente joven y están trabajando muchísimo con el triple de ilusión que los grandes y lo que hemos hecho es dividir el certamen en dos días entonces comienza el viernes 8 de julio por la noche y la banda escuela organiza su propio certamen han invitado a dos bandas de la provincia y ellos se ponen con el mismo escenario con todo el mismo contexto que nosotros vamos a preparar a nivel de realización, de iluminación, de sonido, de escenario, escenografía ellos se van a poner en ese escenario y nosotros lo que queremos sobre todo es aprovechar la ocasión para apostar también por la formación que hoy en día es muy importante y luego el sábado 9 de julio que tendremos primero una recepción de bandas y autoridades en el Museo Arqueológico como apostamos también por el yacimiento arqueológico de Cástulo lo hacemos allí y allí pues digamos que daremos entrada en Linares a todos los que nos visitan de Dojíjares, de Granada porque la banda que compartirá escenario con la agrupación musical Linares en 1875 por la noche será la banda municipal de música de Dojíjares, de Granada entonces pues todos los visitantes que vengan de Dojíjares su primera entrada en Linares será allí luego ya nos trasladamos por la noche a las 8 y media tenemos un breve pasacalle aunque en el cartel ponga que es desde el pasaje del comercio este año lo vamos a hacer en el paseo de Linarejo porque lo que queremos es subir al monumento a Andrés Segovia porque Andrés Segovia ha sido bandera musical de Linares por todo el mundo y queremos que Dojíjares también conozca el homenaje que le rinde Linares a esa figura y luego pues a las 10 de la noche comienza el certamen y bueno, como el año pasado tendremos realización en directo porque en las pantallas se verá todo con detalle tendremos todo tipo de organización para que el público se sienta lo más cómodo posible y lo que aseguro que ahora lo contará un poco Francis que será una noche musical inolvidable porque estamos preparando unos repertorios musicales muy importantes pero eso ya lo cuenta Intentamos siempre buscar proyectos no ambiciosos solamente para Linares porque en realidad es algo ambicioso sino formativo y ambiciosos para nosotros personalmente porque musicalmente no es lo mismo traer bandas muy buenas que te obligan a que te tengas que estar esforzando constantemente a hacer otro tipo de actos que todos son muy lícitos y muy válidos y todos son buenos pero es cierto que esto nos crea una motivación extra Decís que la banda escuela, como ha dicho Javi, se estrenó el 3 de enero que para nosotros es uno de los proyectos más ambiciosos que tenemos en nuestra asociación porque es cierto que lo más importante que se puede tener en cualquier colectivo es la cantera y si no tienes cantera pues llega un momento que las cosas no funcionan como deben y para nosotros llevamos mucho tiempo detrás de eso y están trabajando de una forma fantástica Antonio Plaza que es su director está haciendo un trabajo excelente con ellos funciona genial, cada día hay más gente no sé exactamente el número que habrá en el certamen pero yo creo que ya están en los 50 y tantos músicos o así teniendo un año, un año y poco de vivencia o sea que es bastante lo que ha crecido esta banda y nada, van a acompañarles el viernes la banda juvenil de Lopera y la banda juvenil de Arjona son dos formaciones a nivel juvenil muy importantes en la provincia que funcionan bastante bien que hacen un trabajo muy bueno al igual que creemos que se hace aquí y pues eso, nuestra apuesta siempre en el certamen era tres bandas que trabajasen un poco al estilo que hacemos aquí y que podamos aprender nosotros de ellos y que ellos pues también puedan aprender algo de nosotros, por supuesto y creemos que el cartel para el viernes es bastante bueno van a interpretar cosas muy 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 divertidas de todos los estilos de hecho la banda escuela nuestra va a estrenar una obra que ha compuesto Antonio Plaza, su director que se llama Honor bueno, me imagino que luego explicará dará algunos detalles sobre el porqué de ese título pero vamos, ellos han tenido vamos, hemos tenido la oportunidad de escucharlo ya en los ensayos y están haciendo un trabajo muy 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 bueno suena muy bien y ya les digo que las bandas que las bandas escuelas de los otros dos pueblos funcionan fantásticamente y se lo van a pasar muy bien y bueno, decir del sábado el sábado pues el certamen entre comillas de los grandes por decir algo y este año hemos tenido hemos hecho un pequeño cambio el año pasado vienen otras bandas este año viene solamente una con lo cual hemos ampliado el tiempo estaremos más tiempo en el escenario es otro formato del certamen y bueno, la banda de Ojijares trae un programa un repertorio muy 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 ambicioso un repertorio muy difícil traen una obra que dura unos 45 minutos que es el Olimpo de los Dioses una obra súper 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 divertida muy intensa que tiene muchísimas muchísimos movimientos y muchísimas muchísimas características importantes y nada, yo creo que van a disfrutar nosotros tenemos también un repertorio muy ambicioso además los dos la obra por así decirlo más compleja tanto de su repertorio como nuestra es del mismo compositor que es Oscar Navarro nosotros vamos a interpretar Expedition que es una obra bueno, una obra que se estrenó en el 2008 y además tuvimos la suerte de verla en directo el estreno porque compartimos escenario uno de los concursos a los que hemos ido que fue al concurso de Campo de Cristano la banda de Almoradí que fue para quien se le compuso esa obra la estrenó ese día nos encantó y desde ese día pues hemos estado trabajando es cierto que en el 2008 a lo mejor no teníamos ni mucha de la infraestructura necesaria ni a lo mejor el nivel para poder interpretarla pero bueno, con los años hemos seguido trabajando hemos seguido esforzándonos y por fin podemos interpretar esta obra y para nosotros o para mí especialmente siempre me gusta que toquemos algo de gente de Linares y tenemos la suerte que en nuestra banda tenemos un pedazo de compositor un grandísimo director que es Rafael Peralta el año pasado tocamos 20 minutos en Cástulo y este año vamos a estrenar un paso doble un paso doble que está dedicado a nuestra banda que está dedicado a nosotros y bueno también es cierto que bueno en su en su tiene una pequeña descripción y bueno en parte me ha dedicado a mí también a algo porque en fin somos amigos de toda la vida nos tenemos muchísimo cariño y la verdad que yo le agradezco le agradezco mucho mucho esa dedicatoria un paso doble para mí increíble es muy bonito no es porque esté dedicado a nosotros pero es que es verdad que es muy 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 bonito es muy distinto no tiene nada que ver con el paso doble típico que solemos escuchar y además el nombre del paso doble es 1875 o sea totalmente dedicado a nosotros decirles que bueno como ha dicho él el pasacalle es el paseo de Linarejo y cuando lleguemos allí arriba interpretaremos las dos bandas juntas un paso doble haciendo un pequeño homenaje a Andrés Segovia vamos a interpretar Linares Minero porque creemos que algo muy de Linares se tiene que hacer se tiene que hacer allí y bueno un paso doble muy de Linares y muy de las minas que está relacionado donde vamos a hacer el certamen era Linares Minero así que data es un saludo ACE lo que hay un saludo que para estar en el espacio